Hoy es 7 de enero del 2024, el primer video del año feliz 2024 y antes de empezar quería decirles un muy feliz año y muchas gracias a todos por acompañarme por tanto tiempo. Este año que viene tengo un proyecto muy interesante y espero que todos ustedes lo puedan apoyar. Pero como todos saben, las cosas no han estado yendo bien en el canal por un buen tiempo. Con los strikes, la desmonetización de los videos, los baneos de semanas, el canal ha perdido mucha tracción. De hecho, el año pasado, el 2023, fue el peor año para What The Fact Show. Y miren, no les voy a mentir, es muy probable que este año sea el último año de este programa, el último año de What The Fact Show. No sé cuándo, no sé cómo, pero si nos vamos, nos vamos metiendo harto terror. Eso ténganlo por seguro. La única forma de continuar este proyecto que me ha acompañado por más de 13 años, es solo y únicamente si ustedes quieren. El año que pasó empezamos con los miembros del canal. Y por un momento todo fue muy bien, pero poco a poco se fue diluyendo. Ahora solo nos queda esta cifra. Y para mantener este proyecto necesitamos esta cifra. Como diría Milei, no hay plata. Sí, nos estamos desangrando, amigos. Miren, a mí me encanta hacer What The Fact Show para ustedes. Tantas memorias, tantos lamaus, tantas risas, tantas hermanas tratando de seducirnos, pero si no podemos llegar a la meta de miembros, estamos condenados a hacer lo que no quería hacer. El episodio final de What The Fact Show. Como les dije, no sé cuándo, no sé dónde, pero tiene que ser a lo grande. Y sí, en algún momento me voy a tener que retirar, pero solo depende de ustedes. Por eso, si quieren seguir en este conmigo, les pido un esfuerzo para llegar a la meta de miembros del canal, para seguir riéndonos de la vida y del internet juntos. Como comunidad, como hermanos y como el What The Fact Army. Por el momento voy a continuar con mucha fe para que esto siga adelante. Espero que este año cambie para todos, sobre todo para nosotros. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Así que mientras seguimos aquí, vamos a ver a estos japoneses que parece que les ha afectado demasiado el terremoto, porque mira. ¿Qué tipo de prueba es esta? Miren, no sé qué tipo de programa de televisión es este, ni por qué este tipo tiene una cara de traumado. ¡Holy shit! Le hacen tremendo y ni se inmuta. Debe ser tremendo Gatorade. O la explicación más lógica es que su esposa lo estaba viendo. Porque tú sabes lo tóxica que se pone en las esposas, si no mira este. ¡Toma! ¡Lo noqueó como Mike Tyson! Estas chicas se tienen que dar cuenta, por cada simp que existe, un pequeño beso puede cambiar el curso de la historia. Que la mínima acción puede causar una catástrofe. Es como un efecto mariposa. Puede ser una tragedia, o peor aún, puede ser un trauma de por vida. Descansa en paz soldado, te esperamos en el gym. Este fue el video más viral de la semana pasada, porque claro, un rechazo así te marca de por vida. Así que les pido un minuto de silencio para todos esos soldados caídos y esos tremendos Gatorades que no le meten un blablablablablablablablabla. Pero vamos a ver qué nos trajo el año nuevo en Jamaica. Sí, en Jamaica, porque están bailando el perreo EXTREMO. Sí, otro año más de perreo EXTREMO. Vamos a ver con qué nos sorprenden. What the fuck? ¿Cómo vas a perrear en una bicicleta? Eso es lo más random que he visto en mi vida Todo comienza normal Pero después todo se va a la verga En dos pataleadas Literalmente Lo peor de todo es que este estilo de perreo Ya está invadiendo Latinoamérica Y lo están empezando a practicar ¡La lucha! ¡La lucha! ¡La lucha! ¡La lucha! ¡La lucha! ¡La lucha! ¡Le hizo una llave de judo! ¡Toma! Tranquila señoritas El perreo aún no llega a este nivel No le tienes que pegar Mira al otro cómo se trata con cariño Dile no a la violencia No sé por qué en todo el mundo se inventan estos bailes Hasta las abuelitas ya están bailando este perreo ¡Extremo! Oh my God mis ojos ¿Qué carajo acabo de ver? Esta bajó hasta el inframundo Literalmente Y después regresó a la vida No sé cómo carajo están bailando ustedes Pero si este es el futuro Y este es el pasado Que Dios se apiade de todos nosotros Y ojalá que este año nos traiga muchas sorpresas Y mucha felicidad Especialmente para ti Que te la mereces Y para todo el ejército De What The Fact Show Como les dije Voy a tratar de seguir dándoles el mejor contenido Para que se rían todos los domingos Aquí en What The Fact Show Con los shorts Con los streams en Twitch Y claramente con What The Fact Show Solo necesitamos cumplir la meta de miembros Como siempre Yo soy Mox No te olvides de dejar un like si te gustó Y lo vuelvo a repetir ¡Feliz Año Nuevo! Nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes ¡Ahora lo sabes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!